El Instituto Nacional de Migración reportó el aseguramiento de 16 extranjeros que se suman a los 164 que se habían llevado a cabo en lo que va del año, comentó el titular de la delegación, Arnulfo León Campos, quien aseguró que esto rebasa las cifras del año pasado. Hay 6 extranjeros, de los cuales tengo 4 de nacionalidad india, tengo 2 hondureños, 9 guatemaltecos y 1 argentino. Entre los hondureños hay un menor de edad, de 15 años, y entre los guatemaltecos hay 5 menores de edad, uno de 2, uno de 9, otro de 11, ellos venían acompañados de sus familiares, de sus padres, y dos niños no, dos menores de edad, adolescentes de 15, 16 años, ellos venían no acompañados, son los que en un momento dado, junto con el hondureño, habremos de llevar hasta su lugar de origen, una vez que tengamos la documentación respectiva. Reportó para HP, Erika Uribe.